Y hola 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 hola, bienvenidos a esta edición de I Wanna Be The Box Trap 3. Creo que grabé el 1 o el 2, o lo jugué en vivo, pero me parece que si lo grabé. Y bueno, es hora de jugar al 3. Lo jugué un poco, bah, lo jugué todo, un poco. Y bueno, se los quería mostrar, así que... Vamos a compartirlo grabando. Estoy algo enfermo, así que... Sí, vivo enfermo, arre. No, pero me agarró fiebre, estoy de cama, mal. Por eso no subí muchos videos de cosas. Algunas trampas no me voy a acordar, obviamente. Esta sí. No es difícil el juego, pero es simpático, me gusta. No, no. No, no. A ver. Ya se me caen los modfars. No, no. Me iba a decir cosas, pero siempre me olvido. Uy, no olvide... Dale. Bueno, me cansé de estar. Voy a saltar también. Voy a jugar tranquilo porque no estoy recuperado al cien por ciento. Así que, encima recién vengo de trabajar, pero bueno, tenía ganas de grabar y jugar y relajar un poco. Y la reconcha del pato. ¿Por qué mierda...? Bueno, ¡Ah! No me hagan caso. Arre. Y llegamos a Box Trap, espero que les haya gustado. Arre. No, pero, vamos a ver si lo puedo pasar más rápido. A ver... ¡Woppy, Woppy! Que pelotudo. Tengo el ojo periférico roto hoy. Bueno, salta tambien si queres la recalcada concha que te parió. Wipi, wipi, efe, wepe, wepe, aca viene la recontra trampa resarpada. Y no me acuerdo como se esquiva. Umpa, casi muero. Hacemos wipi, la recalcada concha de tu madre. No me acuerdo como mierda se esquiva. Ahora trata de no morir por el amor de buga. Me cago en la verga. Me cago en la verga 2. Me cago en nada porque no morir. Tengo la nariz algo tapada. Regangoso era el chavo. No me cago en nada. No me cago en nada. No tomas el pelo, se lo cubrieron los curvy. Anda a la puta que te parió. Perfecto, se cae el primer jefe que es bastante difícil, se murió, gané, lo que no probé Nunca se me cayera el bicho en la cabeza, que pasa, oh, olvidé eso, hijo de puta, anda la concha del pato Si se enfermaron, díganme quien se enfermo, pues todos los que conozco se enfermaron y tuvieron gripe o fiebre Seguramente le haya pasado mucha gente, por el cambio de clima, más que nada en Argentina, no sé No sé, en otros países, primero hacía, no sé, 10 grados, después menos un grado bajo cero y hoy hace 20 grados, cualquier cosa Y así está el país, viste, la re que tenía que ver Eh, mundo 2, soy un ventilador Musica de cabare barato Perfecto O paso, eso me acordé justo Que se me olvidé Oh, así, que manco No, eh, morí, no A ver, hop, hop, estamos por acá, hacemos así la gran Wilson Y acá no me acuerdo, no hay nada Segundo jefe, este también es bastante difícil, murió Arno Lo que no sé es para qué sirve ese botón Tampoco me interesa averiguarlo Ops Ops, pero, o sea, a ver Vamos a hacerlo bien Ahí está Música de Kirby Aisland Porque no existe No, así no Bien Bien Bopi, 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 bopi Perfectus, perfectus 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 Uy, casi me pincho el Thor Y llegamos acá, jamón blanco Gan 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 dos moco Arno Que raro que no esté tosiendo y pueda hablar tanto Uy, esta parte era la peor parte del juego La más difícil No, hasta no Arno ¿Por qué volás, hijo de p***? ¡Oh! ¡Oh, qué bajón! ¡Oh! ¡Uy! ¡Me mató el bloque! ¡La p*** que te parió también! ¡P***, p***, p***! ¡P***, p***, p***, p***! ¡Madre! ¡P***, p***, p***! ¡P***, p***, p***! ¡P***, p***, p***! ¡P***, p***, p***! Ya, vienen quién se enfermó... Comen.. ...podrían comentar... También me interesa saber qué es lo que quieren... Tipo... Que uno diga... Yo quiero secretos y camilia, ponenle. Otro diga..., a mí me gusta... ...cuando grabas con cámara. ¡Arre! Pero no tengo cámara así que... Te jodé! No.. No es mala onda pero... No tengo cámara que teulars underground. Si tuviera cámara si grabaría, aunque sea anécdota boluda o alguna boludez, pero no tengo cámara, no. Creo que esta era la parte difícil. Este salto es bastante hijo de puta. Oh, me salió de uno. Es que si no lo haces así, te coqueas 20 veces y acá el gatomo murió. Me cago en la virgen. También no me quise salir. No, 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 no. Pichín el juego. Grabame. Ahí está. Oh. Acabo de mandarle una cagada. Es que hablaba como un juego. Hostia. Hostia, no. Hostia. 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 Hostia de la concha el pato. Super salto mon y caemos en la caja. Me perdí el item secreto. No me tira. Nada, ni sé si hay. Ya que llegamos al mundo de Dragon Ball. Ahora que tenia que ver. Voy a falta de úlceras. Digo mucha boludeza me parece. Si vas por abajo. Viene un fitito y te atropella. Con tiración de espina. Te va a decir taradesse. La concha madre. Ahí está. Llego el che. Ese le va a hacer soy así. Wopi. Eh. Bien. A ver. Wopi. Wopi. Eso. Eso. Bien. La recalcado con... Che. ¿Cuánto sale una webcam así? En Argentina. Pues no tengo una puta idea. Igual no es que la vaya... No es que me falte la plata para comprarla, pero... Ni en pedo que salgo... Me voy hasta... Hasta el centro del ramos a comprarme una. Ya bastante que vengo cansado de trabajar y toque grabar video y tengo... Una hora para grabar. Imagínate si salgo. Imagínate si salgo. Vuelvo. Hecho mierda. Me olvidé de nuevo. Concha que lo parió. A ver. Wopi, Wopi. Ahora sí. Eso. Y acá llegamos. Creo que era el final boss. Oh. Catorce. Oh no. Oh no. Ya tengo el timing. Igual es random, pero... Son dos ataques nada más. Casi muestro. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Ahora. Plum, plum, plum. Uno. Oh. Eh. Bueno. Morite. No des peleas. Gracias por jugar. Sí. No sé. Corto. Fácil. Pero entretenido y... De paso dije algunas cositas aquí. Bueno. Por lo menos hay videos. No te quejijos. No soy partner. No me pagan por hacer esto. Arro. Je. Bueno gente. Estoy muriendo. Espero que les haya gustado. Va a sonar la nariz. Recuerden suscribirse a mi canal de YouTube. Manito arriba. Nos vemos. En alguna tradición da igual a random. Adiós. No. 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 Y. Tape. More. No. 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 ¡Gracias!